Ay, hermano, ay, hermano, esperando a ver si... Si tú me bajas unas 1.000 hoy, mañana. ¿Eh? Sí, hermano. Anoté ahí unas varias cajitas de nueve, pues. Ay, hermano, no está caro, hermano. Ay, hermano, me dijo que estaba caro, caro. Que me han subido eso allá, hermano. ¿Cómo está? ¿Pues caro es cuánto? En vez de que aquí la están poniendo en 400, imagínate. Ay, gordo, wey, acá ahora sí están. Mmm. Mmm. ¿Cuántas necesitas de esas? Ah, no, pero necesitan las que hayan, wey, don. No, porque yo tengo un capitalcito ahí, pues. Yo estoy esperando empezar a comprar esas, pero... Que alguien las pague a 450, hermano. Al menos, pues uno ganase algo. Para bajar 10. 10, de 10 en día hasta que uno haga un capital para ir pidiendo más. Ajá, ya. Bueno, hermano, yo tengo un amigo ahí, marica, que además me dijo que quiere las que quiera, wey. No es más real. No es más un guerrillo. No es más de los patillos para la gente de Majin Buu, wey, del Cauca. No es más de los buenos, wey. Herman, necesita granada y necesita caras de nueve. ¿Por qué? No entiendo. Pues... ¿Cómo la estás pagando, wey? Pues, hermano, los humanos, los humanos, los humanos, el hecho es que estén las vainas, parte. Que estén las vainas. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo.